¡Hola a todos! ¿Cómo están en el día de hoy? Resulta que este video salió a raíz de la votación que hice en mi Instagram entre ondas y el peinado más pedido, el de ondas ya lo hice, que fue el anterior y este no es el segundo. Quiero enseñarles este peinado porque todas, todas me lo han pedido. Fue el que usé casi todos los días durante mi viaje y son dos trencitas acá arriba, es súper fácil, en serio que lo van a aprender a hacer súper rápido, así que espero que les guste y empecemos. Para este peinado lo único que necesitan saber es hacer una trenza de tres en relieve que ya todas deberían hacerla si vieron el video de Aprende a Peinarte Sola que se los voy a dejar por acá si no lo han visto y bueno, voy a empezar de una vez. La idea es que se paren el pelo a la mitad o como donde se les caiga, digamos que a mí siempre se me parte como en este lado de acá, entonces lo voy a hacer desde ahí. Y lo que voy a hacer es tomar un mechón de adelante y voy a empezar a hacer una trenza de tres en relieve. Entonces divido en tres y para que me quede en relieve empiezo a pasar las partes por debajo. Empiezo a hacer la trenza y a medida que avanzo incluyo partes de afuera. Esto de incluir partes de afuera y unirlas con las iniciales lo vamos a hacer solo hasta la mitad, o sea, como hasta acá. Cuando lleguemos como a ese punto que les dije, lo que van a hacer es seguir la trenza normal sin unir partes de afuera. Y mientras tanto vamos a ponerle un cauchito para que no se nos suelte y sea un problema. Cuando ya tengamos esta, la idea es que les quede hacia atrás, así. Entonces por eso la parte de añadir pedazos es solo en esta parte de adelante. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, entonces tomamos el mechón de adelante, lo dividimos en tres, vuelven y lo hacen solo hasta la mitad, o sea, hasta acá. Y cuando terminen, siguen la trenza normal. Cuando ya tengan las dos trenzas, lo que van a hacer es abrirlas un poquito para que se noten más. Ustedes lo pueden hacer hasta donde quieran, pero ustedes saben que a mí me encanta abrir hasta que ya no se pueda más. Cuando ya hayan terminado de agrandar la trenza lo suficiente, lo que hacen es que las pasan hacia atrás, quitan los dos cauchitos que ya están y ponen uno nuevo para dejar solo una trenza. Después de terminar la parte de atrás, lo que hacen es que cogen todo el pelo, incluyendo la colita que les quedó ahí de la trenza, y lo pasan hacia un lado. Cuando ya tengan todo el pelo, lo que van a hacer es que lo van a dividir nuevamente en tres, y van a hacer una trenza combinada. Entonces empiezan con una de tres, normal, hacia abajo. Y cuando ya hayan avanzado como unas tres pasadas, dividen todo esto de abajo en dos, y empiezan con una de P, o sea de dos, pasan mechones de un lado al otro, por debajo. Y realmente esto no tiene un orden, yo lo hago súper desordenado. Unas partes más gruesas que otras, como se me ocurra. Digamos que acá ya hice un pedazo de trenza de P, entonces vuelvo y lo divido en tres, así. Y sigo con una de tres, hago una, dos, tres. Y acá vuelvo y divido en dos, y hago una trenza de P, como unas tres pasadas, y termino con una de tres. Y cuando termine, lo amarro con un cauchito. Y cuando ya hayan terminado, la idea es que les quede algo así, como combinada, un poco desordenada, pero yo siento que está como muy tiesa. Entonces lo que hago es abrirla un montón, y si ustedes ya ven mis videos desde hace mucho, saben que yo las abro, las abro, y ustedes son como ya no las abras más, pero yo las sigo abriendo. Y esto lo hago para darle un poquito de volumen al pelo y que quede como más messy. Y cuando ya la he abierto lo suficiente y me siento completamente feliz con ella, saco unos pelitos de aquí abajo, como para no quedar tan peinada. Y este peinado a lo largo del día se va como volviendo un poquito más despelucado. Y es súper fácil, así que si se lo hacen, por favor me manden una foto. Y ya, terminamos el tutorial y así quedó. Y ese fue el video de hoy, pedido por todas, pedido en la encuesta, el que todas querían ver. Les dije que era súper fácil, solo tienen que cogerle como la rapidez a las trenzas y ya está. Pero espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor comenten, dejen preguntas en los comentarios. Yo siempre estoy leyendo y respondiéndoles. Y por acá también les voy a dejar mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, todas mis redes. Me encuentran como AniamSL para que hablemos por ahí, para que vean mi blog. Y nos vemos en la próxima. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!